Tenemos con nosotros a Sammy Sanders, viene de Wood INC, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Sammy Sanders de Wood INC. Wood INC es una empresa belga y voy a contar hoy un poco su historia de la empresa y el producto que llevamos y sus características, las diferencias con los sistemas que existen ya hoy en el día y al final voy a mostrar unas realizaciones que hemos hecho. La historia de la empresa es un poco curiosa. Anteriormente era una empresa familiar de construcción fundada en el año 1897. Ahora vamos a ver unas fotos antiguas. Es una empresa de cuatro generaciones y el dueño actual, Erich von der Heinen, él estaba pensando que tienen muchos problemas porque eran 100 personas en la empresa así que eran demasiado pequeñas para ser grandes y demasiado grandes para ser pequeñas y siempre estaban en lucha de competición de precio y también por general, como veis en la presentación con la construcción tradicional, hay mucho trabajo manual, también artesanía, hay muchos errores en la obra, hay mucha gente envolvida en la construcción, lucha por responsabilidad, errores y por eso él quería un cambio totalmente y ha empezado a viajar, a buscar nueva solución para construir y al final lo ha encontrado en Japón. Hablamos de la estructura de madera de la empresa SUTEQI, el sistema se llama STRUCTURES y hablamos de armazón de madera 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque es de una próxima generación, no tiene nada que ver con el esqueleto del carpintero porque trabajamos aquí con madera laminada. Voy a liar un poco todo eso porque no se da cabeza. Sí, primero el montaje es muy fácil, no se requiere experiencia o conocimiento profesional. Cada quien puede montar esa estructura porque únicamente necesitas un martillo para conectar todas las vigas y postes. También es muy ecológico porque no hay basura, es una solución prefabricada, todo viene a medida tampoco necesitas mucha inversión de taller, de máquinas, como ya he dicho es prefabricado, es una caída probada y también tiene una garantía de producto. Podemos ir hasta 5 o 6 pisos de altura y además al final es una solución circular, así que una vez que está montado lo puedes desmontar y construir de nuevo en otro sitio. El producto ya existe desde los años 80 ahí en Japón y ya están construidos 35.000 casas en el mundo y también siempre han hecho muchos test. Esta es una foto de la prueba de terremote y de hecho sí resiste terremotos. Esa es una foto con la delegación japonés. En el centro tenemos nuestro ministro Chris Peters y al lado tenemos el dueño de la empresa, Erich van der Heiden. Aquí vemos el tipo de madera, la madera laminada encolada que aplicamos con unas fotos de la fábrica. Y eso es muy importante, son los conectores. Los conectores siempre son invisibles. Tenemos 18 en total y son de acero al carbono y también, claro, lo han testado, lo han puesto durante 2.600 horas en agua salida y lo han sobrevivido. Por ejemplo, un test de coche son 260 horas. No sé si va a funcionar el video. Solamente tienes que apretar los tornillos con un martillo. Como ves, es siempre en 3D. De esa manera es muy sólido. Aquí ves todos los conectores. Tenemos 18. Depende un poco de su sitio en la construcción. Si está conectado con el base. Si es una conexión de cruz. Y siempre quedan invisibles. A partir de ahora vamos a compartir un poco con lo que ya existe en el mercado. Así que la estructura de carpintero con los clavos, tornillo, ya sería historia con nuestro sistema. Comporando con... Bueno, todavía eso. He dicho que está montado en 3D y también que está resistente a telemotos. Tenemos... Bueno, ha sido un trabajo de cambiar un poco el sistema japonés para poder vender aquí en Europa. Pero mientras tanto tenemos todos los certificados. Una gran diferencia también con la carpintería tradicional. Nuestra foto es la izquierda. Es el facto estético que se puede quedar visible directamente. Como no se ve los conectores, puedes dejar la madera en el interior. Cuando comparamos con nuestra competencia de solución de masiva o CLT. Nosotros normalmente tenemos que siempre ganar cuando es un edificio hasta 6 pisos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es mucho más ligero. También ganamos o beneficiamos del espacio, del superficie. Nuestro sistema es más fina. Y además de los espacios libres entre las columnas, puedes aprovechar de poner aislamiento de 12 centímetros. Es más ligero y también es más barato. Así que tenemos mucho futuro. A partir de ahora les voy a enseñar fotos cómo va en la realidad. Nosotros recibimos los planos del arquitecto. Y también tenemos un programa CAT en donde convertimos el plano del arquitecto en nuestro plano 3D con la estructura de madera. Y el programa calcula toda la estabilidad y todo lo que es muy seguro. Tengo muchísimas fotos, por eso voy a ir un poco rápido. Tenemos unas fotos de la producción. La planta está en Austria y la madera que hoy en día aplicamos viene de Finlandia. Cuando vamos creciendo vamos a abrir más plantas en Europa. Así todo viene en un kit, todo viene numerado, todo a medida. Y como veis ya participamos ferias. Eso fue Batimat en París en 2011. También en Bélgica en 2012. Esa casa tuvimos que montar en 6 o 7 días. También ha venido la delegación japonesa. Tenemos dos tipos de realizaciones. Este era un muy grande de 11.000 metros cuadrados. Un service flat o así se dice residencia, pienso. Un poco unas fotos de la construcción. De hecho no necesitas material para montar solo martillo, pero claro, cuando es un edificio más grande también va a necesitar una grúa. Vamos a ver luego más soluciones. Después este. Aquí otro ejemplo. En 3 días estaba montado. Son 3 pisos, pienso. Aquí ves la madera. Está visible, pero pintado. Y todavía no he dicho, pero en Bélgica ya estamos ofreciendo la solución también a particulares. Hazlo tú mismo. Y hay un campesino que ha montado unas casas en la temporada baja. Ha montado 6 casas durante 3 semanas con 3 personas. Otra ventaja es que el base es la estructura, pero puedes elegir cualquier acabado. Así de fuera no dijera que es una casa de madera. Aquí la madera ya no es visible al interior. También ampliaciones hacemos. Tipo pool house. En un día estaba montado con 3 personas. Eso es estructura interior. Esto es el campesino que ha construido allí 6 casas. Tipo bungalow también. Y llegamos a... Esto vamos a lanzar pronto. Porque en el futuro siempre vamos a construir casas más pequeñas. Y nosotros tendremos casas entre 50 y 70 metros cuadrados en un paquete. Y eso son las típicas casas de madera. Vale, termino aquí. Gracias. De nada. De nada. Vamos a lanzar. Y ya está. ¡Gracias!